El prago incultivo, sentimental, mami Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que pasó sin ti Me parecen triste, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que pasó sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Y a ti siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volverte nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y a ti siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volverte nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Y te escribo esta canción Y te escribo esta canción Escucha mi canción Escucha mi canción Directo al corazón Y a ti siquiera quiero yo pensar Y a ti siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volverte nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Un solo día me basta para amar ¡Soy tú regresar a mi razón! ¡Dios ve su Dios que somos te fontano! El Parabón Cuntivo, Sentimental, Mami Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que pasó sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de rostro Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que pasó sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Y siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta 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 Escúchame la canción Escúchame la canción Directa al corazón Tal vez quieras tú regresar a mí Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Me ha cansado el alma de llorar Me ha cansado el alma de llorar Y siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Y te escribo esta carta Contigo Sentimental Y oscarzarán Te pate y soledad Esos días malos En que no te encuentro Parecen alegres Y son sufrimientos Esos días grises ¿Qué pasó sin ti? Me parecen triste Solo hago sefrir Escribí mil cartas Mil cartas de roto Todas las palabras Me saben a poco Esos días grises ¿Qué pasó sin ti? Cuando no te escucho Cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Una semana se ha convertido en más Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Y te escribo esta carta Escucha mi canción Escucha mi canción Directa al corazón Me siento estremecer Cuando yo te hablo Escucha mi canción Cuando este es el apoco Que no es mi corazón Y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Yo ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti